Bien pues gracias, a favor de su atención como todos los días, llegamos el viernes 3 de agosto, May buenas tardes, ¿cómo estás? Muy feliz, muy feliz de compartir micrófonos contigo aquí Gracias, ya iniciando el festejo de fin de semana, pues vamos a cerrarlo bien y para eso iniciamos con la información. Así es, vamos a iniciar con nuestras notas locales y el día de hoy les comentamos que ante las posibles modificaciones en las reglas de operación de los programas que funcionan con recursos federales, el titular de la Secretaría de Fomento Económico, CFOE, Ernesto Herrera Novello, destacó la importancia de entablar nuevas relaciones y fortalecerlas existentes con organismos extranjeros. Lo anterior fue durante la segunda sesión ordinaria del 2018 del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Yucatán, donde previamente expuso los objetivos y características del Fondo Nacional Emprendedor. Ante representantes de los sectores académico y empresarial, el funcionario exhortó a las instituciones a buscar alianzas con universidades del extranjero y a través de las embajadas que tienen presencia en México. Permítame comentarle que en sesión de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, los diputados integrantes de esta legislatura escucharon a los nueve aspirantes de donde saldrán dos ternas para posteriormente definir los nombres de quienes ocuparán los dos puestos vacantes en el citado Consejo. De acuerdo con lo estipulado, será en próxima sesión de la citada Comisión cuando se dictamine sobre el tema y se conozcan los nombres de quienes integrarán las dos ternas, mismas que serán analizadas y votadas posteriormente en el Pleno. Y no se va a la guardia ante la influenza con un llamado a la población para seguir con las medidas de prevención que permitan mantener la tendencia en declive de la influenza en Yucatán. Sobre todo en el regreso a clases, autoridades estatales y representantes del sector privado informaron que el padecimiento continúa su descenso en la entidad. Al dar a conocer la actualización de los indicadores de la Semana Epidemiológica Nº 30 durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud que encabezó el Subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Carlos Carrillo Paredes, se reiteró a la ciudadanía la importancia de la corresponsabilidad para evitar un brote secundario al iniciar el ciclo escolar 2018-2019. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Mendoza Mezquita, señaló que ante el reto de prevenir un repunte en la incidencia de dicha enfermedad, es deber de todas y todos, tanto en casa como en las escuelas, detectar la sintomatología para tomar las acciones necesarias y romper las cadenas de contagio del virus en las aulas. Notas Nacionales Dentro de la estrategia del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para pacificar al país, se contempla integrar a 2.600.000 jóvenes ninis a universidades, empresas privadas y al sector público para aprovechar su potencial, afirma Luisa María Alcalde, propuesta como secretaria del Trabajo para la próxima administración. Explica que en breve se presentará un programa de ventas de capacitación con un pago de 3.600 pesos mensuales. Y bueno, la nueva legislatura en San Lázaro alista un proyecto de ley para regular la entrega de bonos a empleados y funcionarios del gobierno federal a fin de acabar con la discrecionalidad del gobierno que ha entregado 136 prestaciones millonarias, adelanta el senador Mario Delgado. La Secretaría de Hacienda informó el miércoles a la Comisión Permanente que la burocracia del país recibe 136 prestaciones distintas como bonos por puntualidad, festejos, asistencia y cumpleaños, entre otros beneficios. Bueno y fuera de aquí el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nueva cuenta en contra de los mexicanos. Durante un discurso en Pensilvania, el mandatario sostuvo que haber llamado a migrantes mexicanos violadores al inicio de su campaña, que en realidad no es nada, son cacahuates, dice, si se toma en cuenta la realidad. Bueno y continuando con temas internacionales, autoridades de Francia aprobaron una ley que sanciona hasta por 750 euros a las personas que sirven o piropeen de forma lasciva a alguien en la calle. La doda de reviamentación tiene como objetivo disminuir el acoso y luchar contra la violencia sexual. La norma fue aprobada días después de un caso que se hizo viral en redes, en el que un hombre agredió a una joven que respondió a los ruidos lascivos que él hizo cerca de una cafetería de París. El presidente estadounidense, Donald Trump, pretende duplicar la cantidad de centros de detención para migrantes con la intención de poder albergar en sus instalaciones hasta los 40.000, ya que actualmente hay capacidad para 22.500. Mientras tanto, Ivanka Trump, hija del presidente, condenó la separación de familias migrantes y pidió no incentivar conductas que alienten el tráfico de menores. ¿Y qué te parece si continuamos con la editorial del día de hoy? Está interesante, cosas bienes míos, sí. Bueno, pues circulando el quicote, porque resulta que las redes hoy están calientes. Entonces, usuarios de las redes sociales recuerdan en sus comentarios que Mí, José Antonio Mí, es también parte de esa mafia del poder, así la calificó Andrés Manuel, que el tabasqueño criticó durante su campaña. Otros le piden que se disculpe con la futura senadora Néstora Salgado, a quien acusó en el segundo debate presidencial de ser una secuestradora. Pues no sé si hay elementos suficientes como para decirle a esta dama, perdónme usted, pero en fin. O dama. Sí. La conversación sobre el encuentro tomó un giro inesperado luego que un grupo de usuarios comenzaron a preguntarse por Ricardo Anaya y su lejanía con los medios de comunicación a partir del resultado de la elección. AMLO compartió el tuit de su reunión con José Antonio Mí e impactó a 4.448.000 cuentas. Después, Mí publicó un mensaje en el que agradeció la reunión y que no generó mayor influencia. La tendencia entre las 10 y las 11 horas tuvo 53 millones de impactos por cada 2.000 tuits, según TweetMinder, donde muy pocos perfiles influyentes se sumaron a la discusión. Así las cosas, la reunión que se obtuvieron la mañana de este viernes, el virtual presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Mí, unidreña, ha desatado la obra de reclamos, aunque las redes, pues también se han tomado con humor. Usuarios de las redes sociales recordaron a López Obrador en sus comentarios que mides también parte de esa mafia del poder. Un término acuñado por el tabasqueño y que utilizó fuerte durante su campaña. También le exigieron al excandidato PRI que se disculpe con Néstora Salgado, futura senadora, por haberla acusado de ser secuestradora, aun cuando un tribunal ordenó que fuera liberada. La señora Salgado, muy pronto senadora de la República por Morena, fue acusada de secuestro. José Manuel Mireles Valverde, otro líder de los grupos de autodefensa de distintos delitos. Y los dos están libres y ambos acusan al gobierno de Enrique Peña Nieto de haberles fincado culpas con mentiras para justificar su arresto. No todo es reclamos. Ciudadanos también han tomado con humor el encuentro. Entre los memes están los que recuerdan cuando el excandidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón del Bronco, dijo a López Obrador y a Mick Culibreña durante el tercer debate, ya ves en serio. Otras imágenes también hacen alusión al excandidato Ricardo Anaña, quien no ha reaparecido en la vida pública tras su derrota el primero de julio. Los memes también hacen alusión a la nueva imagen del exsecretario de Hacienda, quien apareció hoy sentado junto a López Obrador, él con una abundante bárbara. José Antonio Mitt desayunó hoy con López en su casa tras el encuentro en las redes sociales que ambos compartieron y en un video en el que enviaron un mensaje de unidad. Tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos, dijo el virtual presidente. Y Mitt respondió, muchas gracias licenciado por la invitación, por recibirme en su casa y la oportunidad de reiterarle lo que le dije en esa llamada, desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. López Obrador afirmó que Mitt es una persona decente, buena, honorable. Usted dirá, bueno, pues lo candidatea para ser el arzobispo primado de México. Bueno, algunos dicen que pudiera ser el Banco de México su destino. Está bueno. Cosas veredas míos, sí, dice don David Heredia en el colofón, en referencia al Cid Campeador, quien desfacía tuertos y mascaba tuercas, pues en política dos más dos, nunca suman cuatro. O como escribiera el célebre Max Salazar I, el poeta del crucero. Uno, dos, es calmoso. Uno, dos y tres, ya lo es. La rima forzada sorprende y la grilla asombra. Eso le pasa a quien la nombre. Por eso en verso y sin mucho esfuerzo. Pues ahí está en la mesa, mi estimada amiga me. Ay, sí, qué barbaridad. Bueno, pues inteligentemente el mismo fue a limar a ellas perezas después de que se dijeron, se ofendieron. Pero la campaña, la campaña de la guerra. Ah, sí, son estrategias. Hay cortinas de humo, como la de Nestora tal vez, de que a lo mejor y pues eso del secuestro y demás, pues no tuvo su sustento. Ajá, y pues bueno, pues ya está afuera. Y el otro, ¿cómo se llama? José Manuel. Bueno, en fin. Ellos también sí fueron subcortinados uno en su momento para distracción, para lo que fuera. Sin embargo, ya pasó todo esto. Es como un partido de fútbol. De repente hay faules, hay golpes, pero termina el partido. Y se dan la mano. No dan, así es. No creo que vayan a llevarse el record para siempre y estés buscando a aquel que te favoreó para ver cuándo le corras la frente. Así es. Y muy inteligente en mí. Pues bueno, ya fuera de la jugada, pues ir a ver de qué forma, yo creo, ve a Andrés Manuel un poco verde en lo que es finanzas y ya un poco de administración, que es el fuerte de él. Pueden sumar talentos y clases en beneficio del país. Probablemente habrán quedado en algo así, ¿no? Pues finalmente yo creo que ya los tiempos de los golpes bajos y los pescozones y demás ya han terminado. Es tiempo de trabajar. Y si lo que Meade sabe hacer le sirve al país, pues una mejor. Mira, así es. En su momento creo que fue muy servil al partido en el que estuvo en el poder mucho tiempo. Normal, pero bueno, los mexicanos lo resentimos mucho en nuestra bolsa y en todo lo que, bueno, blindó este hombre como tal. Y ahora, pues, a lo mejor si va a ser servil también, ahora a una morena. A la... Pero hay que expresar un poquito porque ser servil a ser leal. Hay que ser leal a aquel que me para, a aquel que me ha dado la oportunidad y que me puso para cumplir con una función. Sí, nadie está peleado con la Yuleta del día de hoy. Entonces, pues, bueno. Así que, pues, Mira está viendo por él. Obviamente con la austeridad que propone Andrés Manuel que ojalá ahí lo llegue a cabo para que no se hagan muchos abusos, aunque este señor tiene grandes talentos. Pero, en fin, podría trabajar contentamente. Lo cual demuestra que muchas veces aquí entre los que estamos en la tropa discutimos pasionalmente temas políticos, nos peleamos, nos dejamos de hablar. Y allá arriba se arreglan. Sí, sí, hasta compadre eso. Como aquella canción de Serrac, la fiesta, en donde el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la curia. Así es. Pues que sea para bien, en todo caso, y, pues, ya terminaron la batalla, se dan la mano, pues, no como... Pedía el ronco, que se dieran un beso, pero, pues, amigos. Un piquito. O no, amigos. Un piquito. Así es. Hagan las cosas bien en beneficio de México. Muchísimas gracias por su atención, gracias, May, por compartir este tiempo. Gracias a ustedes igual. Gracias. 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 Gracias.